bienvenidos una vez más a un vídeo más de r su aquel que lo que con que lo que mi gente cuánto tiempo sin jugar cuánto extrañe esto hacer vídeos y todo esto va a ver el volumen hoy vengo con un nuevo juego que es un rpg y es un rpg como mezclado como con un sandbox así o sea es súper súper bueno ya lo probé incluso ya yo y un compañero tenemos un servidor y de vida hicimos un servidor ya y lo estamos ahí jugando probándolo para luego abrir el servidor para que todos ustedes puedan jugar con nosotros también en este juego es un mundo abierto se farmea se craftea se hace armaduras armas comidas eres un vampiro como así suave como un vampiro si eres un puto vampiro que anda chupando de la sangre a los animales a los humanos y hay voces es como una mezcla de ball game pero más sandbox y tiene una buena gráfica buena jugabilidad buenos movimientos animaciones entre otras cosas más bueno para darte mucho el cuento te voy a explicar cómo empezar bien en este maravilloso juego te voy a hablar primero un poco de este juego luego voy a hacer un tutorial ahorita el segundo tutorial sería el próximo vídeo será un tutorial de cómo empezar bien pero voy a mostrarte este maravilloso juego continuar voy a aportar esta parte la corte la parte de entrar al servidor porque todavía en el público el subidor es privado perdón pero quería mostrar el juego hablar un poquito del juego de que trae todo lo que trae tiene mesa de crafteo puedes hacer tu propio castillo tienes una lámpara que te ayudan para sobrevivir al sol que te protegen que hacen unas nubes así el sol no ultravioleta no te quema el sol es súper mega dañino te va a matar te carga un poquito cuando te alusa y te revienta si no te mueve rápido entonces vamos a ver aquí vamos a ver lo que hay cargando aquí vamos a ir despierta ya lo contamos bueno miren aquí como pueden ver tenemos una barra tenemos la barra de nueve espacios aunque se trata tiene un almacén aquí también para conseguir recursos y todo eso lo que aquí te dice hay tías ok es un tier 3 estoy ya con el septiembre salmándolo hay muchos recursos hay muchas formas de hacer comida pociones entre otras cosas más pero habilidades hay voces que tú lo matas y si tú lo matas aprende habilidades como esa de acá te recarga frente a la traer y ya cuando usa el personal yo tiene máximo esta de aquí te transforma en un hombre lobo ok corres un poquito más rápido estas de aquí son antochas de la niebla que si tú ves las activas y le pones huesos hace una niebla para que el sol no te dé lo que se sube para el día se usa en el día mayormente vamos a ver a ver a ver aquí es de la sesión que estoy haciendo de crafteo como es empezando recién empezando que estamos hicimos madera ya tenemos la máquina de piedra las tengo por allá trabajando tiene cultive para las pieles tiene para la piel es inmensa de campo intero pica piedras está de aquí ya voy con todo este material que tengo aquí convirtiéndose lo bueno de este juego es que mientras te sale eso apaga la computadora lo que dejaste creando se sigue creando en el servidor o sea está muy bueno eso que más te muestro nido de alibaña aquí puede crear a ratas que te dan vida chupas la sangre y todo esto entonces en si eres un puto vampiro que tienes que chupar sangre para sobrevivir tienes aquí el corazón del castillo que lo alimentas con estos que están aquí que son esencia de sangre vas cazando matan dos montros bichos y ese tipo de cosas y te va dando estas gemas aquí estas esencias de sangre y la vas a utilizar en el corazón del castillo también sirve para crear otro tipo de cosas aquí tienes la que construye los los cobre los lingotes de cobre la que procesa que procesa la madera que es esta que está aquí ven que está procesando madera entre otras cosas más o sea si puedes crear puedes crear puertas barricadas sillas mesas de todo de todo entonces vamos a ver hay aldeas donde hay donde hay humanos estos son materiales de un cobre el cobre tiene que tener el alma a un cierto nivel para poder sacar algunos materiales no entiendo algunos materiales te requieren otro tipo de alma más alto que tengo un poder más alto se llama aquí como pueden ver el mapa ese es el mapa ok este es el mapa hay puertas diferentes para empezar nosotros empezamos por el este si no me equivoco y entonces hay que descubrir todo esto y la pena del cubierto esto de acá ok pero está muy bueno tiene unos jefes en la zona que aparecen plantas carnívoras entre otras cosas más el juego tiene un ambiente muy bueno se recogen todos los recursos se abaratar las rocas todo eso ejemplo vamos allá bien realmente está súper bueno por hecho para saber de todos los asientos sí la maya porque hay una de aquí vamos a coger para esta aldea estoy aquí es tu sangre ya voy a hacer un tutorial estoy mostrando un poquito la barra la barra de habilidad de estar aquí a tu sangre que es lo que puedes si te va a la sangre siento se va a hacer pero la vida tuya descende muy rápido ellos pelean entre ellos también es invisible o al lado lo estoy matando demasiado alimentar pero a la efe te alimentas de la sangre de un 9% de bonus de sangre y así por el activo el juego está muy bueno la animación está muy buena cada alma tiene una habilidad diferente ejemplo tengo la ballesta la ballesta tira eso y de veneno no pasa una combinación si quieres vamos a chupar la sangre el juego está muy bueno muy bueno muy bueno te voy a hablar un poquito más a fondo ahora de lo que trae el juego quería enseñarle más o menos la jugabilidad ya luego ya de tutoriales hoy voy a hacer lo que sea dos o tres vídeos para ir subiendo todos los días así que ten pendiente ten muy pendiente a esto entonces vamos allá como aquí en una zona segura para si llega para si llega el sol yo no tener que pelear con el día con el sol bueno ya va a llegar para que llegue el sol bueno como pueden ver tenemos la barra estoy aquí el por ciento de vida que tiene aquí te lo dice reserva de sangre aquí en la moldedura para alimentarte si le da está tiene la fabricación básica cuando empiece el juego que la primera armadura que puedes hacer y tiene aquí para equiparte no aquí te dice toda la información de tu hogar de jugo 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 casi me mata el sol mire eso lo que pasa si le da el sol la vida mía baja muy rápido entonces hay que cuidarse del sol siempre muy importante eso tenemos un mapa bien grande y bien amplio todavía no recorrido todo el mapa aquí este es un reloj que te dice cuando hay sol y cuando hay noche ok entonces este es el sol estas son las horas del sol y la noche tiene aquí puedes hacer claro tenemos un claro y todo puede hacer el mapa el claro camino caminantes de la noche se llama bienvenidos ok tengo este aquí estamos probando el juego bien para sacar un servidor para público el juego está no está gratis tinta a 20 dólares 19 dólares 99 en steam pero vale la pena el juego está muy bueno muy optimizado tiene muchas cosas buenas sé que van a poner muchos parches el juego apenas salió entonces es algo que es algo nuevo refrescante y muy divertido realmente es muy divertido jugarlo me he pasado súper buenísima súper bien súper bien súper bien ok así que la gente lo invito a que se unan como le dije puedes crear tu castillo colanes hay servidores de 40 jugadores por ahora hasta que hagan bots yo sé que van a ser muchos mod para este juego y eso va a estar súper chateado el juego tiene mucha característica tiene el reloj tiene todas las opciones aquí habilidades fue una ilusión caos escarcha poderes de vampiro emoticones tiene chat global en el chat global y todo eso o sea que es muy bueno espero que les haya gustado el vídeo déjenme su comentario por favor para saber que si están interesados en el juego para hacer tutoriales y guías ya estamos bien avanzado el juego muy bien avanzado estamos nivel 27 por lo mejor ya así que no se olviden suscribirse al like y compartir chao chao